Como buen alumno, ¿qué tal? Estamos de regreso. María Mercedes Wong está con nosotros. Oiga esto, cuando hablamos de estas cosas, uno se entusiasma. Cinco recomendaciones para disminuir, y lo estoy diciendo lentamente, el porcentaje de grasa corporal. ¿Lo dije bien? Súper bien. ¡Qué barba! ¡Acentuado! ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Gracias nuevamente por estar aquí. Agradecida. Y bien, hoy vamos a hablar de este tema que te encanta, como todos los temas de nutrición que tocamos. Así es. Hoy te estaba compartiendo un artículo para que veas. Antes de pensar en el tema, te voy a decir una cosa a la que me he percatado. Y yo estoy muy alegre por eso. Ahorita creo que alrededor del mundo y en Nicaragua, pues, hay mucha más conciencia de la repercusión que puede tener alimentarse bien, hacer ejercicio, y cuidar el estado emocional. Pues, para mencionarte tres aspectos, ¿verdad? Que es parte de la salud óptima, de hecho, de la parte psicológica, y si no, Alba nos lo puede decir más adelante, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver. Primero, empecemos cómo reconocer si tengo un exceso de grasa corporal. Mucha gente diría, pues, es obvio, si tengo una panza ahí, que eso me sobresale. Pero siempre es bueno saber qué tanto de exceso tiene uno, ¿verdad? De grasa. Porque no es lo mismo, siempre hablamos de la grasa visceral, que es una grasa que está a nivel interno, que recubre los órganos, y uno no puede ni ver ni tocar. Y eso se mide con tecnologías, por ejemplo. Entonces, el nutricionista es la persona ideal para decirte cuál es tu nivel de grasa visceral. ¿Sabes cómo la veo yo también? Corregime si no está bien. A ver. Que hay personas que tienen el abdomen duro, vos lo tocas ahí, haz ejercicio, pero es barrigón. Es correcto. Usualmente las personas, los entrenadores del gimnasio, son bien así. Entonces, uno puede tener muchísimo músculo, pero también un porcentaje de grasa corporal elevado. Ahora, para saberlo, la verdad es que la persona ideal, quien te puede diagnosticar esto, por supuesto que somos nosotros los dietistas, ¿verdad? Entonces, ir a una consulta y saber cuánto es mi porcentaje. Eso por un lado. Ahora, ¿por qué es tan importante disminuir el porcentaje de grasa corporal? Primero, porque la grasa es la que está ligada a cualquier enfermedad crónica no transmisible. Hablemos de diabetes, hablemos de hipertensión, hablemos de síndrome metabólico, y por supuesto que es el principal precursor de los distintos tipos de cáncer. Te quiero hacer una pregunta que desde hace rato te la quería hacer y siempre se me olvida. Cuando vos disminuís el porcentaje de grasa corporal, ¿también las arterias se liberan un poco? Ok, no son dos grasas que están íntimamente ligadas, pero definitivamente sí se liberan. Sí se liberan porque parte de disminuir la grasa, ¿verdad? Es porque la alimentación va cambiando y por ende las arterias van a estar más limpias si es que hay colesterol, ¿verdad? Placas de colesterol acumuladas, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿verdad? Por esto es importante primeramente porque es el precursor para enfermedades crónicas, ¿verdad? Desde mi especialidad, hablemos de esa forma. Entonces, ¿cuáles serían como cinco estrategias muy buenas? Hay miles, ¿verdad? Pero yo les voy a tocar las cinco más importantes que a mí me han funcionado para con las personas. Hablemos de las personas que entrenan o que hacen algún tipo de ejercicio diariamente, ya sea caminar, natación, correr o que hacen hasta doble sesión de ejercicio. O sea, comer algo antes de hacer ejercicio y comer algo después del ejercicio casi que inmediatamente es sumamente importante. O sea, tener algo calórico. Porque me dicen, Mercedes, pero ¿y si me tomo un café? Claro, el café está bien, te da energía, aumenta un 5% el metabolismo, pero no es caloría como tal. Entonces, lo que estamos haciendo, si nos vamos a hacer ejercicio en ayunas, es almacenar grasa a nivel abdominal principalmente. Ahora, existe este mito, digamos, bueno, no es mito en realidad, existe esta creencia, correcto, de que uno puede hacer ejercicio en ayunas y quema más grasa. Pero esto depende mucho de tu cena. Entonces, si tu cena no tiene ningún tipo de carbohidrato, o sea, que si solo es alguna proteína animal como huevo o pollo y ensalada, ¿verdad? Y al día siguiente te vas a hacer ejercicio en ayunas, eso sí funciona. Pero solo te funciona por dos semanas. Ya la tercera semana hay que comer con el gallo pinto normal, ¿verdad? Que usualmente uno come o el pan y volver a comer algo antes de hacer ejercicio en la mañana. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo no entra en reserva al momento de no tener calorías y deja de almacenar grasa como tal. Hay que entenderlo bien esa parte. Ok, entonces, ¿cómo piensa el metabolismo? El metabolismo piensa de la siguiente forma. Bueno, ahorita yo voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Pero no me dieron nada de comer. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar lo que me dieron en la cena y lo almaceno como grasa para poder subsistir al momento de hacer ejercicio. Entonces, estás quemando. No, estás almacenando grasa. Pero si vos comes, por ejemplo, un pan con mantequilla antes de salir a correr en la mañana o de ir a hacer el gimnasio, ¿qué es lo que piensa en el ejercicio? ¿Ve? A mí justo me dio un pan con mantequilla. Entonces, yo voy a utilizar esto como energía y no voy a almacenar grasa porque no lo necesito. ¿Sí me explico? Dios santo. Entonces, comer algo antes del ejercicio es sumamente importante para disminuir los porcentajes de grasa. Me dicen, me da asco comer antes de hacer ejercicio. Métete una cucharada de miel o de mantequilla de maní o de jalea o de mermelada, pero algo que tenga calorías. Y mira, eso funciona súper bien. Ahora, tenemos algo llamado ventana metabólica que serían los primeros 30 minutos una vez que uno termina de hacer el ejercicio. Si vos terminaste a las 6 de la mañana, entre las 6 y 6 y 30, tenés una ventana metabólica para almacenar grasa o disminuir tu porcentaje de grasa. Entonces, ¿cuál es el alimento que yo más recomiendo después de hacer ejercicio? ¿Te acordás? Leche. Correcto. ¡Buen alumno! Leche 0% grasa. ¿Por qué? Porque tenemos dos aminoácidos ahí bien importantes para la recuperación muscular, ¿verdad? Y la rehidratación celular. Leucina e isoleucina principalmente. Ahora, no me gusta la leche, soy intolerante, no me gusta el yogur, no me gusta la leche aérea, no importa. Empezá a hacer tu desayuno en esos primeros 30 minutos. Entonces, algo, no sé, un pan con huevo, gallo pinto, huevo, a mí me encanta el huevo, rapocheta a la plancha, etc. Y comer siempre un alimento crudo. Hablemos de una fruta como tal o de tomate picado. Entonces, esos serían los dos primeros tips. Antes del entrenamiento, comer algo y después del entrenamiento. Lo otro... Tan sencillo que lo decís. Tan sencillo. Y ese realmente debería ser así. Y es así. La alimentación es algo muy orgánico y muy bonito y rico que nos sirve para compartir. No debería ser complicada. Entonces, la tercera recomendación sería agregar mucha fibra en la alimentación. Porque la fibra es un tipo de carbohidrato, llamémoslo así, pero no es un carbohidrato que precisamente nos aporta calorías o no es. Un carbohidrato que nosotros podemos metabolizar. A diferencia de las vacas. Ellos comen pasto y ellas engordan. Nosotros comemos mucha fibra y no nos engordamos porque no tenemos la enzima que puede metabolizar la fibra como tal. ¿Qué es lo que hace? La fibra nos ayuda a ir al baño. Entonces, la fibra a nivel intestinal, que era lo que estábamos hablando detrás de cámara, lo que logra hacer es captar la grasa de la alimentación y jalarla a las heces. Principalmente, la avena, que tiene un enlace llamado beta-glucano, al igual que la famosa chía, que se ha puesto muy de moda, pero para nosotros es algo muy cultural, y la linaza también. Entonces, esos serían como tres alimentos muy buenos para disminuir el porcentaje de grasa porque tienen muchísima fibra y ayuda a ir al baño. Porque ya vemos de que una persona constipada no puede nutrirse bien. De acuerdo. Lo otro sería hidratación. La hidratación es sumamente importante. Siempre me preguntan, ¿cuánta agua puedo tomar? Hay gente que se toma hasta más de un galón. Eso es demasiado. Cuando nos sobrehidratamos, lo que hacemos es que las vitaminas que dependen del agua, las hidrosolubles, se aclaran por medio de la orina. Entonces, nos podemos incluso hasta desnutrir cuando hay una sobrehidratación. Hay que ser exagerado. Exactamente. Una hidratación pertinente sería tomar un ml de agua por cada centímetro que uno mida. Esa es como una fórmula estándar. Entonces, por ejemplo, yo que mido como metro sesenta y seis, yo debería tomar como entre litro y medio, dos litros de agua al día. Entonces, la recomendación siempre son como de ocho a diez vasos, ¿verdad? A tolerancia del paciente. Entonces, disminuir, por supuesto, que el azúcar se va a ayudar un montón porque el azúcar que uno no utiliza, hablemos de azúcar, no solo el azúcar de mesa añadida, que aquí podemos decir que el azúcar morena, el azúcar blanca o la miel son exactamente la misma cosa, ¿verdad? Y los almidones como el arroz, la tortilla, la papa, el pan, por supuesto, llamémoslo azúcar por esta vez, si uno no utiliza la cantidad que uno come, eso se va a almacenar en forma de grasa. Ahora, la fibra la puede obtener perfectamente de las frutas y las verduras. Correcto. Entonces, sí, definitivamente sí, pero también los almidones tienen algo de fibra. Entonces, no es de que voy a dejar de comer gallopinto, voy a dejar de comer frijoles o dejar de comer avena, es simplemente comer una porción suficiente, ¿verdad? Para cada persona. Ahora, ¿cuánto es una porción suficiente? Bueno, para eso estamos los dietistas, ¿verdad? No se pueden dar recomendaciones como a grosso modo, digámoslo así. Entonces, el azúcar es muy importante controlarla. Y otra cosa que me gustaría que tocáramos otro tema, ¿verdad? Otro miércoles sería el somatotipo del cuerpo. No sé si has escuchado qué es el somatotipo de los cuerpos. Hay tres somatotipos, ¿verdad? O tres tipos de cuerpos que son los ectomorfos, mesomorfos y endomorfos. Entonces, esta es una cuestión genética que dependiendo del tipo de deporte que haga la persona podemos moldear un poco el cuerpo, pero en esta cuestión genética va a depender también el metabolismo de las proteínas, de la grasa y de los carbohidratos. ¿Qué es un somatotipo? El tipo de cuerpo de la persona. Hay personas que tienen, digamos, la barriguita más como dijiste, ¿verdad? Hay otras personas que son delgadas, naturales, otras que son como más anchas de abajo. Entonces, eso tiene que ver y hay una fórmula para sacarlo. Tenemos un cuadro bien bonito en la clínica donde podemos saber el tipo de cuerpo que tiene la persona y más o menos cómo debe ser la alimentación. Porque, por ejemplo, una persona mesomorfa metaboliza mejor la grasa, ¿verdad? ¿Qué es la elcomorfa? ¿Cuál es la mesomorfa? La mesomorfa sería la persona que es como delgadona y fuerte, ya sabes. Ok. Exacto. Entonces, el electomorfo que es como más delgadito, esa persona, por supuesto, que metaboliza mejor los carbohidratos y así sucesivamente. Entonces, hay que encontrar el balance porque no todos somos iguales. Podemos llevar las mismas dietas, digamos, ¿verdad? Pero las porciones es lo que debería de cambiar para cada tipo de persona. Me gusta el tema de hoy. Y me gustaría hablar de los tipos de cuerpos. Sería lindo que pudiéramos hacerlo y presentarles el gráfico de cómo más o menos se sacan los tipos de cuerpo para que ya la persona más o menos que nos esté viendo sepa cuál es su tipo de cuerpo. Me gustaría dos cosas. Uno, identificar los tipos de cuerpo y dos, cuál sería la alimentación adecuada o recomendada para cada cuerpo. Excelente. Podríamos hacerlo perfectamente. Pero entonces, ya tenés ahí como cinco tips que funcionan para la pérdida de grasa. Y bueno, voy a dar un sexto que serían las meriendas. Las meriendas no son necesarias para la pérdida de peso porque no siempre perder grasa significa perder peso en la balanza. Ya que al momento de perder grasa podés llegar a aumentar masa muscular y eso es más peso, por supuesto, ¿verdad? Pero las meriendas, o sea, aunque no son necesarias para la pérdida de peso, sí son bien importantes para el mantenimiento de la masa muscular y para la pérdida de grasa. Por este mismo principio que te expliqué, de que el cuerpo no entra en un estado, digamos, de un ayuno muy prolongado donde lo que hace es reservar la grasa, sobre todo a nivel abdominal. Entonces las meriendas hacen eso que popularmente llamamos acelerar el metabolismo. Y para las personas que quieren perder grasa o mantener su masa muscular, sí es muy importante. ¿Qué recomiendo? Frutas por la mañana principalmente o yogures 0% y en la tarde yo sí recomiendo algo almidonado con proteína. Por ejemplo, una galleta con queso, ¿verdad? O un sándwich o un pastel de pollo que no sea tan almidonado, tal vez. Y así sucesivamente. Me gustó el tema de hoy. Muchas gracias, oíste, por acompañarnos. Con muchísimo gusto. ¿Cómo te encontramos, por favor, en las redes? Voy a encontrarme como nutrimental. Hoy, de hecho, ando bien uniformada. Ya veo. Con W. Me gusta. Vos sabés que el verde me encanta a mí. Sí, ah, bueno. Verde que te quiero verde. Sí, estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en Twitter también. Entonces, cualquier cosa, siempre estoy a la orden. Gracias nuevamente por la información. Nosotros vamos a separarnos un instante. Y ya venimos.